Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo le dije Ay mire la mega verdad es que yo no se Entonces el me dijo Lo que pasa es que usted es un indeciso Me quedé pensando Indeciso, indeciso Pues si El señor tiene razón Yo soy un indeciso Y usted Hola ¿Qué tal? Yo aquí pues aún indeciso Y mi conclusión es peor de lo que parece Pero sabe una cosa Yo quiero mucho a mi país Y estoy consciente que de mi voto Depende el futuro de mis hijos Mire que problema pues Bueno No es de lo mío Porque somos varios No es verdad Fíjese mi amigo Que el gobierno democrata cristiano Nos ha traído tantos beneficios Que vale la pena conservarlos ¿Como cuáles usted? Ah bueno Por ejemplo Los esfuerzos por la paz en Centroamérica Pero ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ah pues mucho Consolidar la paz en la región Significa el fin de la guerra Y mayores posibilidades de desarrollo Para estos países Incluyendo a nuestro Por supuesto que sí Se da cuenta Entonces tendrá más beneficio para tus hijos Más trabajo Y esperanzas fuertes para mejorar Ah Mire usted de verdad Eso No se debe de decidir Ah por supuesto que no Y con nuestro voto Vamos a garantizar Que continúe La paz Y nuestros hijos la merecen Mire que buen consejo Fíjese que estaba pensando Que los deseos Y las ilusiones De los candidatos Son puros sueños Y que las campañas Con banderitas Canciones Y gente riendo No me dicen Nada Yo creo que Es mejor buscar Soluciones Que nos garanticen Libertad Participación Y desarrollo social Porque Podríamos Retroceder En lugar de Avanzar ¿No lo cree? Hoy llegó a mis manos Este folleto El camino del cambio Y realmente Me ha hecho pensar En lo mucho Que ha hecho De inicio por Guatemala Y nadie Lo quiere reconocer ¿Y el alto costo De la vida? Ah ¿Y los otros qué? ¿Cómo lo van a resolver? ¿No será mejor Lo viejo conocido Que lo nuevo por conocer? Oígame Dígame ¿Se recuerda Que la vez pasada Le dije que solo había Un camino Para estas electricidades? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar Desde que con mi voto Y el de muchos guatemaltecos La democracia cristiana Llegó al gobierno Nuestro país disfruta Por primera vez De una auténtica Libertad de expresión No lo cree usted Que no lo cree No Mire hasta alrededor Mire Por todos lados Cada quien dice Lo que quiere Y de quien quiere ¿No cree que vale la pena Conservar esta libertad Para el futuro? Pues sí Tiene mucha razón Entonces votemos Por quienes nos la garantizan Y así No nos arriesgamos Claro que no 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 Gracias por ver el video.